¡Hey! ¿Qué pasa Joan? Aquí otra vez casa, bienvenidos a otro bonito video Me encuentro con Danone en su mundo de Danone para ver lo que es una arquitectura incomparable Así es, hace mucho que no teníamos una de estas, ya por el fin tenemos una que ¡Wow! Tú dices ¡Wow! y dices ¡Wow! ¡No manches! ¡Wow! Ok, el creador es Danone, le ayudó, ahora sí que su amigo Dani y su amigo Aaron Así que, ¿qué es lo que vamos a ver? Ah, su canal de YouTube va a estar en la descripción por si lo quieren checar ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? A él, así es, el Increíble Hulk o el Increíble Hulk Como muchos lo dicen, él es Hulk, ahora sí que es el Dr. Barner ya convertido en monstruo Hecho en pixel art 3D, bastante, bastante elaborado Si ustedes quieren hacer lo que es un material como este, ahí le corté para quitar las nubes Si quieren hacer un material así como este o prácticamente hacer un pixel art así como estos Tienes que darle forma a todo lo que es el contorno, los brazos, el pecho, las piernas Por ejemplo, el puro brazo tiene como 4 o 5 capas de lo que es pixel Entonces es lo que hace que se vea un poquito más circular de lo que es en realidad La verdad es que está muy bien hecho Si ustedes alcanzan a ver lo que es el pecho, tiene ahora sí que ese realce de que está musculoso También lo que es los brazos y lo que es los hombros Ahorita pasamos a la parte de atrás para que vean lo que son los hombros Que igual le dio el realce de que está, ahora sí que mamey Obviamente es un pixel art bastante grande Y pues si lo llegásemos a hacer en supervivencia pues no acabaríamos de juntar con toda la lana Son aproximadamente unos 4.000, 5.000 bloques o más Para hacer lo que es este pixel art Todo es completamente de verde Lo que es el pantalón pues es morado Y pues lo único que cambia es el cabello que es color negro Todo lo demás es exactamente igual Pues bueno, si tú tienes un mundo así como este O alguna arquitectura incomparable que quieres que grabemos No dudes en echarme un grito ya sea en Facebook o lo que sea en el perfil de Xbox Para que nosotros pasemos a ver lo que es tu mundo Ahí tiene unas construcciones que todavía no acaban que a lo mejor después vamos a grabar Y si quieres que salga en el video o que salga en el canal Pues avísame y nosotros pasamos a verlo Y si entra en arquitectura incomparable saldría en un video como estos Pues bueno, como dije Danone es el creador de este hull De hecho ahí está pasando Y pues nada Cuídense banda, pórtense chingón Y pues muchas gracias por ver el video Ah, y dale like men Y señoritas también Y muchísimas gracias a Danone por dejarme grabar este increíble haul Nos vemos